Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando Ay, mamá Todo aquel que piensa que la vida es desigual tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura y hay que vivirla Todo aquel que piensa que está solo y que está mal tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando Todo aquel que piense que la vida siempre es fuerte Tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos Y todo pasa, todo aquel que piensa que eso nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así, que al mal tiempo vuelve a ganar Y todo cambia Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Carnaval, carnaval Hay que llorar, hay que llorar Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Que te trae todo lo bueno Por eso quiero gozar otra vez Carnaval, carnaval Hay que llorar, hay que llorar Carnaval, hay que llorar Oye, gracias a la vida que me ha dado tanto La vida es un carnaval Por eso sigo gozando y cantando Carnaval, carnaval No hay que llorar, carnaval No hay que llorar, carnaval Vas a vivir cantando Dale, mambo Muevelo